Día grande encercado de Espino. Los vecinos del barranco de Arguineguín se entregaron a la tarea de trabajar en pro de una carrera atlética que ha cumplido su cuarto año con el orgullo de ofrecer una participación altruista de los vecinos en todos los detalles del certamen. En el ámbito meramente deportivo hay que reseñar los triunfos absolutos de Christopher Clemente con un tiempo de 2 horas 18 minutos y 12 segundos y de Sandra Moreno con un tiempo de 3 horas 29 minutos y 55 segundos en la máxima distancia de 26 kilómetros mientras en la prueba de 16 kilómetros se impusieron Javier Sosa Medina con una hora 25 minutos y 21 segundos y de Raquel Linares Mateo con una hora 54 minutos y 42 segundos. La Asociación Cultural y Deportiva Acebuches tenía todo dispuesto desde temprana hora del domingo para que a las 9 de la mañana se diera la salida donde unos 400 corredores pasaron por el arco de salida de la prueba. Una prueba que tiene inicio y final en San Bartolomé de Tirajana pero una parte importante del recorrido discurre en el término municipal de Mogán. La dureza de esta trail es manifiesta y muchos de los participantes ya conocen los vericuetos y veredas por donde discurre una prueba que es apreciada sobremanera por los verdaderos amantes de esta modalidad. En la distancia larga de 26 kilómetros tomaron la salida 102 participantes siendo 90 los que finalmente pudieron finalizar el recorrido. Christopher Clemente ganó con autoridad con más de 8 minutos sobre el segundo clasificado Evaristo Almeida y casi 10 minutos de ventaja sobre el tercero Samuel Ortega. En la división femenina Sandra Moreno aventajó en más de 11 minutos a la segunda clasificada Marcia Ramos da Silva y casi media hora sobre la tercera Carolina Ávila. En la carrera de 16 kilómetros tomaron parte unos 280 corredores acabando 267 siendo el vencedor Javier Sosa Medina que entró dos minutos antes que Juan José Rodríguez y tres antes que Geray Soto. En categoría femenina Raquel Linares voló 7 minutos y medio más que Shaila Miranda y 10 más que Ana Panay. En medio de la alegría final fiesta del pueblo a los héroes con chuletada, paella y demás viandas para amenizar la entrega de trofeos. Todos se fundieron en el esfuerzo de lograr que Acebuch Estrail y Cercado de Espino continúen con un cartel ganador en el calendario deportivo canario.